Controlar desde el Mobile World Congress en tiempo real y solo con los gestos un dron submarino sumergido en el Oceanographic de Valencia. La tecnología 5G permite disfrutar de esta experiencia submarina a 400 kilómetros de distancia. Un hito que ha sido posible gracias a una iniciativa impulsada por el Instituto ITEAM de la Universitat Politècnica de València. 5G ha traído estar de forma inmersiva en escenarios remotos y nosotros estamos poniendo las piezas tecnológicas que facilitan ese control remoto y esa transmisión de la información. 5G hace posible esta experiencia gracias a su superbanda ancha y baja latencia. El vídeo se está transmitiendo desde el dron submarino y el ancho de banda tan alto permite mandar un vídeo de alta resolución y la baja latencia permite controlar por gestos de forma inmediata en tiempo real el dron también desde cualquier otra localización. Podría ser aquí o como es en este caso es desde el Mobile World Congress en Barcelona. Un proyecto que pone de manifiesto cómo la tecnología puede trasladarnos mucho más conocimiento en este caso del ecosistema marino. Y esto prueba que cada vez más están alineados esta manera de hacer compatible la tecnología, el conocimiento, el ocio y la divulgación. Para llevar a cabo esta iniciativa se están utilizando diferentes equipos de red de Huawei y la red comercial de Orange en un nuevo caso de éxito de colaboración entre la compañía y la Universitat Politècnica de València. Es un éxito de colaboración, llevamos trabajando ya en muchos casos de uso y concretamente este caso de uso tiene muchas aplicaciones, permite recogida de plásticos, permite visualizar buques. Esta iniciativa ha sido posible también gracias a la colaboración de la start-up francesa Ender Ocean.